¿Pero mi licencia es lo que dijo el...? El evento con trabajo reciente que han hecho en las comunidades, para recordarle, si entran a la página www.autóctonos.com.mx, ahí ya vienen las 20 conexiones que tienen en los distintos estados, ahí los van a identificar y el evento que se viene más próximo es el siguiente domingo del 16, el siguiente que es 22, 22 de septiembre van a hacer una actividad en el sur. El evento de Ciudad de México es en Tláhuac, van a hacer con globos de Cantoya, también preparados a la usanza antigua, que también hay en esa zona de Tláhuac, Xochimilco, todavía han preservado esas técnicas. Sí, 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 en la misma página lo pueden checar, igual lo vamos a postear en el Facebook, la invitación, para que lo conozcan, porque sí, esto tendría que ser de uso y de conocimiento de todos los mexicanos y del mundo, porque es algo importante. Sí, 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 también los de los voladores y los que giran, ahorita son otros, sí, 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 hay algunos, exactamente. Yo creo que es donde vivía yo, desde el periodo de Lisboa, y hasta hace poco, podrían ser así en Tláhuac. ¡Guau, qué padre! Yo creo que todavía el año pasado lo hicieron, pero ya hace muchos años que no lo hicieron. ¿Tú estás en Tláhuac, todos? Ajá, sí, en Tláhuac. Ajá, sí, estaría bien para él. ¿En el centro? O sea, en el centro, por ahí, ajá, sí, debe ser por la delegación, pero igual les mandamos la información para que la chequen, igual yo creo que con eso terminamos. Muchas gracias, nos vemos martes, perdón, el día jueves aquí con curso de Náhuatl clásico, con Frank y después Geometría Sagrada con Mauricio Orozpe, sábado. Nahualismo, es de 10 a 12, y pues bueno, de las noches estamos ahorita con Mezcala. Buenas noches, cual y yo, cual.